La permanencia para el Club Deportivo San Roque en División de Honor Andaluza abre el telón en Ecija, un comienzo en esta segunda fase del curso en División de Honor Andaluza va a ser el domingo 21 de marzo que ejercerá de visitante ante el conjunto histórico en Ecija. El primer envíter en Manolo Mesa para los hombres de Pablo Sánchez será en la segunda jornada, el 28 de marzo en la que reciben al conjunto córdobes del Ciudad Jardín. La competición por la permanencia en el Grupo 1 va a finalizar el 6 de junio. San Roque visitará al conjunto del Bollullos. La fase final de ascenso la integran los clubes clasificados del primero al cuarto de cada subgrupo de la fase inicial, que jugarán una liga a doble vuelta enfrentándose cada equipo en ocho partidos a los del subgrupo contrario al que estuvieron encuadrados en la fase inicial. Los clubes clasificados en la fase final como primero y segundo del grupo primero ascenderán al grupo décimo de tercera división, mientras que el tercer clasificado ascendería en caso de que el club adscrito a la Federación de Ceuta permanezca en el grupo décimo de tercera división. El calendario con los ocho partidos que se disputan puede consultarse en la página web oficial de la Real Federación Andaluza de Fútbol. En lo que respecta a los descensos en la fase final, la integran los clubes clasificados del quinto al décimo lugar de cada subgrupo de la fase inicial, que jugarán una liga a doble vuelta enfrentándose cada equipo en doce partidos a los del subgrupo contrario al suyo de la fase inicial. Descenderían a primera andaluza, senior, los siete últimos equipos clasificados en la fase final. El calendario de partidos en el grupo primero de la fase final de descenso está disponible en www.rfaf.es, al igual que el del grupo 2. En el caso del Club Deportivo San Roque, ubicado en el grupo 1 de la liguilla por no descender a primera andaluza, dará comienzo a la segunda fase del curso en división de honor senior el domingo 21 de marzo, ejerciendo de visitante ante el Ecija Balompié. El nuevo periplo de encuentros tiene un total de doce jornadas. Del grupo primero B estarán Atlético Argabeño, Torre Blanca, Agrupación Deportiva San José, Club Deportivo Arcalá, Puerto Real y Club Deportivo San Roque. El primer partido en casa para los hombres de Pablo Sánchez se podrá en juego en la segunda jornada, el día 28 de marzo, en la que reciben al conjunto cordobés del Ciudad Jardín Club Deportivo. El Club Deportivo San Roque arranca esta nueva fase con un total de calorce puntos e intentará con actitud y yendo partido a partido, alcanzar el objetivo de la permanencia. Partido muy bonito, el que tiene en el calendario el San Bernardo de Alexis de la Paz y ante un gran rival, el Balón de Cádiz, el líder de la competición, en el subgrupo primero de Primera Andaluza. Ambos equipos, segundo y primero respectivamente en la tabla, ya con el billete en el bolsillo para disputar la Lilla Ascenso a División de Honor Andaluza, se verán las caras en el Alberto Umbría el domingo 14 de marzo. Será a partir de las doce del mediodía. El Club Deportivo San Bernardo, segundo en la clasificación general con 38 puntos, recibe este domingo a mediodía al Balón de Cádiz, primero en la tabla con 43 puntos. Ambas escuadras llegan a la recta final del curso en un buen momento de forma y de resultados, logrando una plaza para disputar el inminente playoff de ascenso a División de Honor Andaluza. El cuerpo técnico que dirigen Alexis de la Paz y Fran Peinado ha mostrado su satisfacción por el buen trabajo que la plantilla está haciendo en esta semana y en las anteriores. El entrenador del Club Deportivo San Bernardo considera que este partido ante el Balón de Cádiz es muy especial y bonito. Dijo que es especial porque a todo futbolista le gusta jugar este tipo de encuentros ante el líder, un equipo muy fuerte al que conocen por la multitud de virtudes que atesora y que de hecho está ahí arriba por méritos propios ya que los números lo dicen todo. Y es que el filial del Cádiz Club de Fútbol es primero en la clasificación con un total de 43 puntos y llega al municipal Alberto Umbría con una racha de tres victorias consecutivas. El Club Deportivo San Bernardo intentará contrarrestar el poder y la eficacia del Balón de Cádiz y maximizar su potencia y capacidades. El equipo sanroqueño está trabajando en ello a falta de dos sesiones de entrenamientos. Será un partido muy atractivo para los espectadores que asistan a ver a su Club Deportivo San Bernardo que intentará sumar los tres puntos en juego. La plantilla está al completo para afrontar este importante envite de la temporada a la que le quedan un suspiro para finalizar. Tres encuentros contando el mencionado choque ante el Balón de Cádiz para después visitar al Club Deportivo Guadiaro en la penúltima jornada y cerrar en casa el curso regular recibiendo al vejer balompié. El Club Deportivo Guadiaro y Unión Deportiva Tarifa disputarán el domingo a las 12 en el municipal la Unión de Guadiaro el derbi comarcal de Primera Andaluz a Cádiz el que fue aplazado el 17 de enero y que correspondía a la jornada 12, primer encuentro recuerden de la segunda vuelta del campeonato ante las medidas adoptadas, recuerden también por la Junta debido al nivel 4 de alerta sanitaria en el campo de Gibraltar en ese entonces. Además varios componentes de la plantilla del Tarifa estuvieron aislados con síntomas de COVID. El Club Deportivo Guadiaro de Sergio Mena se mantiene fuerte en los puestos aptos de la clasificación donde ocupa la quinta plaza con un total de 27 puntos. En los últimos cinco encuentros que ha disputado el cuadro Granota y de forma casi consecutiva ha sumado ocho puntos lo que se traduce en una derrota, dos empates y dos triunfos. El próximo rival del Club Deportivo Guadiaro la Unión Deportiva Tarifa se posiciona sexto en la tabla con un total de 24 puntos y un cómputo de tres encuentros ganados y dos empates. En el choque correspondiente a la primera vuelta partido que abría la competición los hombres de Sergio Mena se llevaron los tres puntos en juego tras vencer por dos goles a cero. La plantilla Granota está al 100% ya que vuelven jugadores de importancia como Alberto, Joao, Selu, Oncala, David y Aaron que no han podido jugar en los últimos encuentros debido a lesiones y motivos laborales. El Club Deportivo Guadiaro tiene ante sí un atractivo desafío en la recta final de la competición regular de Primera Andaluza al que llega para toda la plantilla el cuerpo técnico con ganas de seguir reafirmando su fortaleza en casa sumando puntos. El objetivo, el de la salvación a corto plazo pero sin renunciar a jugar liguilla de ascenso a división de honor andaluza. A la competición le quedan tres encuentros para acabar. La pareja número uno de España y un décima en la clasificación mundial de vole y playa formada por el castellonense Pablo Herrera y el sanroqueño Adrián Gavirá han finalizado con un sensacional noveno puesto en la prueba cuatro estrellas de Doha en Catar la primera de las citas del World Tour 2021 en vole y playa. En una maratoniana jornada Pablo Herrera y Adrián Gavirá dijeron adiós a la Copa Catara en Doha al ceder en su partido de segunda ronda ante los locales Cherif Ahmed por 2-0 con parciales de 21-16 y 21-15. La pareja formada por el castellonense y el de San Roque habían superado la fase de grupos con una victoria frente a los letones Plebintox por 1-2, 21-18, 15-21 y 12-15. Y en primera ronda la dupla número uno de España y un décima del mundo habían eliminado a la pareja rusa Lyamin Miski por 0-2, 15-21 y 13-21. Pese a caer eliminados Herrera Gavira han mostrado buenas sensaciones en su primera competición tras seis meses parados. Dijeron que les queda mucho por mejorar y que están muy contentos por este resultado. Ha sido una pretemporada muy dura y venían muy justos a catar. Pese a todo comentan que el equipo sabe luchar, sabe sufrir y tirar de orgullo para pelear con los mejores equipos del mundo. Es lo que se llevan de este gran resultado para ellos. Ahora tienen un mes por delante antes de la siguiente competición para entrenar duro y estar al mejor nivel. El objetivo de esta temporada es la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio.